Sintonía UTAP presenta Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito Para conocer las acciones de vinculación que realiza la Universidad Tecnológica de Tabasco en beneficio de nuestros estudiantes y egresados Acciones de vinculación, innovación, emprendimiento, servicios tecnológicos y capacitación empresarial Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito Hola, ¿qué tal amigos de las escuchas? Les saludan sus amigos Alfredo Moreno e Iliana Asencio Gracias por sintonizar el programa Conexión Empresarial Un vínculo entre tu formación y el éxito A través de su estación 102.5 FM Sintonía UTAP La perfecta armonía de tus sentidos En diversas emisiones de este subprograma hemos hablado sobre la vinculación que tiene la Universidad Tecnológica de Tabasco con los diversos sectores del estado y la región Hoy trataremos un tema que seguramente será de su interés Así es amigos, el tema de la vinculación de esta casa de estudios con el sector empresarial es sumamente importante ya que a través de los diversos servicios que se ofrecen se atiende a un sinnúmero de necesidades que demanda justamente este sector pues es bien sabido que la Universidad Tecnológica de Tabasco no solo forma profesionistas exitosos sino que también brinda servicios especializados a los sectores empresarial, social y gubernamental por mencionar solo algunos ya que contamos con un amplio catálogo de opciones para asesorar a la población en general Es por eso que el día de hoy platicaremos específicamente sobre los servicios que a través del Centro de Calibración y Pruebas de esta casa de estudios se brinda al público en general por lo que damos la bienvenida a este set al ingeniero Raúl Antonio Salinas Jiménez él es gerente de operaciones del Centro de Calibración y Pruebas de esta casa de estudios Bienvenido al programa Muchas gracias Asimismo nos acompaña la licenciada Marlin Sánchez Marín ella es técnico de laboratorios y signatario en el área de calibración, rama, presión y masas Igualmente bienvenida Muchas gracias Estoy seguro que tendremos una charla muy interesante Así es Alfredo Y bueno ya para entrar en materia de lo que hoy trataremos aquí en este estudio quisiera iniciar pues para que nos den un preámbulo y entremos en materia de este tema ¿Qué es o cómo nos definirían el Centro de Calibración y Pruebas de la Universidad Tecnológica de Tabasco? ¿Qué tal? Buenos días Bueno, antes que nada el Centro de Calibración y Pruebas es una línea de negocio, una unidad de negocio de esta casa de estudios para poder brindar y poder abarcar una mayor cartera de clientes y servicios a todo lo que es el sector productivo o industrial del estado Le llamamos una unidad de negocios porque justamente son servicios que están enfocados a atender las necesidades del sector empresarial pues también no dejando fuera también a la comunidad estudiantil que también se brindan algunos servicios dirigidos a los alumnos Como comentábamos al inicio en la introducción de este espacio justamente la universidad no únicamente está enfocada a preparar académicamente a los alumnos para el nivel superior sino también tiene pues estas unidades de negocio en donde brindamos pues apoyos, asesorías servicios especializados en muchas ramas no únicamente en el área de calibración que es lo que vamos a ver hoy hemos tenido en emisiones anteriores como el programa de capacitación el programa de emprendimiento y toda la vinculación que hay en general con todos los sectores de aquí del estado y la región Así es, específicamente en este programa vamos a hablar del centro de calibración como ya lo habíamos comentado Marlene, nos podrías comentar cuáles son los servicios que se ofertan en el centro de calibración y pruebas de esta casa de estudios Bueno, actualmente la Universidad Tecnológica de Tabasco tiene comunidad de negocio del SECAP UTE se encarga específicamente en brindar servicio al sector productivo en lo que es la todo lo que es calibraciones y todo lo que es la parte de ensayo En el caso de calibración contamos con acreditaciones específicas con una rama de masa y presión y en el caso de ensayo estamos acreditados en la rama de fuentes fijas e higiene laboral ¿Acreditados a qué nos referimos? ¿Quién nos acredita? ¿Cómo llegamos a estas acreditaciones? Bueno, para alcanzar nuestras acreditaciones nosotros tuvimos que ser evaluados por la entidad mexicana de acreditación no sé si algunos lo conocen como la EMA esta entidad se encarga de evaluar la conformidad de los resultados de los servicios que nosotros ofrecemos a nuestros clientes esto nos avala como empresa o como laboratorio que todo lo que realizamos dentro de nuestra área en este caso todo lo que tiene que ver con calibración y ensayo cumplimos con la competencia técnica para brindarle un mejor servicio a nuestros clientes con base a las normas específicas de cada una de esas ramas es decir, son estudios con resultados más bien confiables y que están avalados por esta entidad mexicana así es, efectivamente así es, es decir el tener una acreditación ante la EMA podríamos decir que funge como un aval de los servicios que se están ofertando a través de, o se están realizando a través del centro de calibración y pruebas efectivamente, así es bueno, ingeniero Raúl por aquí estábamos hablando hace un momento mencionamos cuáles son los temas específicos para emitir justamente diferentes estudios en el área de masa depresión fuentes fijas y ambiente laboral son cuatro los esquemas digamos no sé si se permita decirlo así o cuatro los temas en donde podemos realizar servicios de calibración son cuatro ramas cuatro ramas cuatro ramas así lo clasifica la EMA y cada rama tiene una subárea en el caso de masa nosotros estamos acreditados en lo que es calibración de balanzas y calibración de pesas ok en el caso de lo que es la acreditación en presión son manómetros y vacuómetros en fuentes fijas tenemos lo que es partículas suspendidas totales partículas menores a 10 micras y ruido perimetral en el caso de higiene laboral tenemos niveles de iluminación y ruido laboral ok en qué áreas o en qué tipo de organismos podemos realizar estos cuatro estas cuatro ramas de acreditación pues básicamente en todas las empresas en todos los negocios no o sea vaya de iluminación por ponerte un ejemplo todos los negocios tienen una lámpara y todos los negocios necesitan que sus empleados trabajen con condiciones adecuadas de iluminación ruido pues en lugares donde se genere ruido tengas algún motor algún alguna bomba alguna cuestión que esté emitiendo ruido no masa todo el que pese o que su producto sea que te digan son 100 gramos para que tú tengas la certeza de que si te están dando 100 gramos y no 90 no 110 para eso se ocupa el de masa y presión todo el que maneje recipientes sujetos a presión tuberías extintores todo lo que maneje presión ellos son los que están obligados todos estos servicios van a estar de alguna manera regulados por alguna norma en específico si están las normas mexicanas las normas oficiales mexicanas pero aparte hay normas internacionales en el caso de fuentes fijas por ejemplo nos rige una norma americana son las normas que cabe mencionar que bueno ya con tanta contaminación y tanto que hemos hablado de ese tema ya está regulado justamente pues por dar un ejemplo las áreas de trabajo están reguladas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en algunos casos y por algunos otros organismos que pues ya es una obligación tener este tipo de desarrollados este tipo de estudios para pues garantizar el bienestar de los trabajadores por decir un ejemplo todas las ramas de las que hablamos justamente tienen la capacidad o la necesidad para ser sujetos a este tipo de evaluación si alguna verificación supongo que debe venir posterior y para ello pues requiere no realizar este tipo de servicios de alguna manera pues las empresas así es si generalmente la STPS tiene un programa de autogestión le llaman ellos de seguridad y salud en el trabajo y es lo que te obliga a que estés haciendo tus verificaciones porque si no apruebas por decir algo estás en el estudio o una visita y no lo apruebas es donde viene una multa todas las todas las empresas debieran cubrir y cumplir con este este servicio por así decirlo o sea debieran realizar este tipo de actividades si todas dependiendo independientemente del tamaño de la empresa así es si porque como te explicaba yo hace rato todas tienen una lámpara o iluminación influencia de luz natural o artificial entonces que pasa si por ejemplo tú estás en una oficina y en tu oficina son cinco personas por dimensionar una empresa pequeña pero tienes una luz deficiente tus ojos van a tener van a sobrir un daño o tienes iluminación de más el reflejo igual te afecta claro en mayor o menor medida no creo que todas las organizaciones pues necesitan estar verificadas no en estos rubros pero que tanta no sé publicidad digamos de alguna forma o que tanta este conocimiento se tiene en las empresas de esta necesidad se enteran hasta que llega el organismo que los que lo está normando ¿no? si tristemente debería ser algo que por iniciativa de las empresas deberían de estarlo cumpliendo pero lo que nos pasa es muchos clientes nos llegan y dicen sabes que tuve la visita de la secretaria del trabajo salí mal necesito que me hagas el estudio o sea no es por iniciativa sino es porque ya tienen el problema encima claro entonces valdría la pena a lo mejor hacer este buscar métodos para que esta información llegue a los empresarios porque a veces es por desconocimiento ¿no? que no se que no se realiza en tiempo ¿no? ya este en lugar de hacer algo preventivo pues viene un este correctivo ¿no? porque ya me llegó una visita y tengo que cumplir con este con el requisito ¿no? si nosotros trabajamos muy de la mano con la misma STPS con cámaras y organizaciones ¿no? y vamos a visitas nos invitan a reuniones que tengan ellos por decir algo de consejos y eso y se les dice se les explica pero no no lo toman con si a eso iba precisamente ahorita no si ya si ya el empresario este sabe que debe cumplir hay resistencia de alguna manera a no realizar el estudio el que se tenga que hacer si si hay bastante resistencia si nos hemos topado con bastante resistencia porque luego creen que la gente o al menos nosotros vamos con el afán de venderles el servicio únicamente y no es así o sea nosotros les explicamos señores la normatividad la Secretaría del Trabajo lo pide lo está solicitando nosotros lo tenemos pero tristemente te digo si tristemente no miden el este el alcance que pudiera tener o este el problema que pudiera derivar después de una de un proceso de revisión así es si ya que tienen la multa ahí si nos buscan y este y si estamos hablando de una multa de varios miles varios miles de pesos varios miles entonces pues ya escucharon amigos este todos aquellos que tengan necesidad bueno más bien todos las empresas tienen la necesidad de cubrir estos servicios pues aquí en la Universidad Tecnológica de Tabasco a través del Centro de Calibración y Prueba se les pueden orientar acerca de cuáles son los servicios que pudiera aplicar a su empresa en masa presión ambiente laboral y fuentes fijas en esas cuatro ramas se pueden acercar a esta área vamos a ir rapidísimo a un corte promocional pero al regresar seguiremos platicando con los representantes del Centro de Calibración y Pruebas de esta casa de estudio recuerda que escuchas el programa Conexión Empresarial enseguida regresamos Ingeniería en Mantenimiento Industrial En esta carrera aprenderás a mantener en operación constante los equipos industriales aplicando la normatividad en las áreas eléctricas y de seguridad de higiene así como determinar el tipo de mantenimiento tanto preventivo y predictivo detección de fallas pruebas destructivas y no destructivas análisis de vibraciones entre otras así como también a diseñar y elaborar piezas en 3D programación y construcción de sistemas automatizados y de robótica podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria eléctrica mecánica petrolera automotriz manufacturera y de servicios Ingeniería en Química de Procesos Industriales La Ingeniería en Química de Procesos Industriales está dividida en tres áreas Fluidos de Perforación Prevención de Corrosión Química Industrial En el área de Fluidos de Perforación aprenderás a preparar fluidos así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros En el área de Prevención de Corrosión y Química Industrial aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias Además de métodos de transformación de materia prima manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima Al término de la Ingeniería en Química de Procesos Industriales en cualquiera de sus áreas podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo alimentos y químicos ya sea en la administración de proyectos ventas laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima Ya estamos de regreso en su programa Conexión Empresarial Anteriormente estuvimos platicando sobre los servicios del Centro de Calibración y Pruebas de esta casa de estudios al alcance que estos tienen y dónde es pertinente realizarlos Ahora vamos a platicar por favor sobre la confiabilidad de este tipo de servicios es decir cómo nos miden cómo les garantizamos a nuestros clientes que estamos ofreciendo un servicio con los más altos estándares de calidad y confianza Para esto quisiera preguntarle licenciada Marlin cómo es la evaluación que se realiza a través de la EMA para justamente mantener estas acreditaciones Bueno Norma uno de los procesos importantes de la acreditación es que cada año la EMA nos viene a hacer una evaluación de vigilancia para ver el cumplimiento o el seguimiento de las normas y todas nuestras metodologías procedimientos internos si realmente los estamos haciendo conforme a lo que ellos nos aplican desde un principio ellos nos dicen sabes que vas a trabajar con todo este lineamiento o políticas internas y con base a toda esa información nosotros tenemos que trabajar internamente para brindarle un mejor servicio de calidad a nuestros clientes entonces cada año ellos vienen a hacernos una evaluación de vigilancia y cada cuatro años ellos vienen a hacer una revaluación para ver revisan desde el principio hasta el fin durante cuatro años para verificar que realmente dimos cumplimiento a todas las metodologías que ellos nos marcan como entidad evaluadora en cada una de las en cada una de las ramas en las que estamos acreditadas y no solamente es venir a revisar la información documental sino aquí es que evalúan dos aspectos importantes todo lo que es el sistema de gestión de calidad que tenemos como propiamente dentro de nuestra área del SECAP como también evalúan toda la parte técnica la parte técnica de alguna u otra manera es todo el comportamiento del uso adecuado tanto de los instrumentos de medición que utilizamos o patrones de medición que utilizamos para realizar nuestros servicios así como también los procedimientos técnicos que nosotros cada uno del personal que está involucrado en este proceso le dé seguimiento o cumplimiento a ese requisito ok ingeniero platíquenos qué tipo de equipo de laboratorio se cuenta en el SECAP o sea tenemos los propios para realizar los servicios o tenemos la necesidad de subcontratar no si nosotros tenemos equipo propio digo cada una de las ramas tiene obviamente sus equipos especializados no en el caso de iluminación contamos con luxómetros para ruido laboral tenemos unos dosímetros le llaman tenemos para ruido perimetral los sonómetros para masa tenemos las balanzas tenemos un marco de pesas y para presión tenemos nuestros manómetros patrón que les llamamos y tenemos obviamente nuestro equipo generador de presión bien perdón ya nos hablaron un poquito acerca de cuál es la ventaja o qué papel juega la entidad mexicana de acreditación pero qué otros beneficios se han obtenido al tener al estar acreditados ante esta entidad si mira qué bueno que tocas ese punto nosotros al estar acreditados con la EMA hubo un acercamiento de una de un laboratorio que estaba basado en Valencia España si ellos estaban buscando una empresa en la página de la EMA que estuviera acreditado en algo que ellos necesitaran por así decirlo una necesidad en este caso dieron con la universidad dijeron bueno la universidad tiene todo el respaldo de años de estar laburando en esto y nos invitaron a formar parte de su organismo como auditores en lo que son pruebas de calidad a los tableros de madera para la emisión de formal de ido nosotros no hacíamos este servicio pero gracias a tener otras acreditaciones bueno eso nos dio la confianza para que empresas internacionales en este caso pues tuvieran el acercamiento y qué pasó cuál fue este proceso si se llevó a cabo si se llevó a cabo este bueno aquí la licenciada Marlin y un servidor somos los dos auditores con que cuenta la institución nos fuimos a capacitar a Valencia España una semana si estuvimos en vivo en una auditoría que ellos realizaron a una fábrica de tableros allá en España no y ya aprobamos con 10 y nota como dicen acá y somos los auditorios que tiene la institución eso quiere decir que también se amplía un poquito la gama de servicios que oferta el CECAP integrando este tipo de servicios que es auditoría porque vaya ahorita trabajamos con una fábrica muy conocida está en Huimanguillo que exporta madera a Estados Unidos y todas aquellas que quieran exportarle madera a Estados Unidos tienen que cumplir con ese requisito de la emisión de formaldehido y cumplir la norma que es lo que nosotros evaluamos y somos la única institución que está realizando este tipo de actividades si somos la única institución pues que interesante hasta donde llega la Universidad Tecnológica de Tabasco y el esfuerzo que se hace todos los días no solamente en las aulas en la formación académica sino como lo hemos mencionado sin número de veces en el proceso de vinculación que se da en todos los sectores pues aquí del entorno y pues ya ahorita salimos ya de las fronteras mexicanas así es Marlin hace un momento y me quedó un poquito la duda comentabas acerca de los las verificaciones que viene a realizar la entidad mexicana de acreditación decías que hacen una verificación cada año si vienen a hacer una evaluación una evaluación quiere decir que esa acreditación tiene alguna vigencia o es nada más como que un seguimiento es un seguimiento o sea lleva todo el proceso para acreditarte y luego le dan un seguimiento pero claro que durante el proceso de evaluación si no cumplimos con algún requisito nos suspenden ya no podemos es decir si en la verificación que te vienen a hacer al año no cumples con algún requisito nos suspenden la pierdes no la perdemos nos dan el protocolo de seguimiento trabajamos el seguimiento y ya una vez que ellos lo revisan y si ya cumple con todos los requisitos nos vuelven a dar de alta y continuamos trabajando pero como laboratorio acreditado siempre tienes que estar cumpliendo dándole seguimiento a toda la información que manejamos internamente porque si no corremos el riesgo de que nos suspendan o sea por eso no todos los laboratorios pueden alcanzar la acreditación porque tenemos que cumplir con ciertos requisitos técnicos aquí evalúan la competencia técnica no solamente del personal sino también de la infraestructura del instrumento de medición y prácticamente al personal pues se le evalúan muchas cualidades también le evalúan todo lo que es su experiencia le evalúan su conocimiento teórico y práctico a través de no sé de su grado de estudio y también le evalúan también si realmente cumple con el requisito porque puede ser muy bueno trabajando con un equipo pero a lo mejor no tiene la actitud necesaria para desempeñar ese trabajo porque puede correr el riesgo de que de una mala medición entonces pues ya no va a ser conforme el resultado entonces la EMA no solamente evalúa la parte documental sino evalúa también la parte técnica también como la persona el instrumento y la infraestructura son esos tres puntos específicos en los que se pone más atención bueno toda la atención toda la atención y por ejemplo si se suspende que esperemos que no sea nunca el caso de esta casa de estudios pero si tuviéramos una suspensión en alguna de las acreditaciones podemos seguir generando realizando servicios o no podemos hacer nada hasta que no mientras estemos con la suspensión en esa acreditación haz de cuenta que no la tenemos no o sea no puedes dar un servicio ¿por qué? porque quiere decir que tus resultados no van a ser confiables tienes el aval de alguna manera exactamente y esta es la diferencia perdón Alfredo esta es la diferencia entre un una rama acreditada o un laboratorio acreditado con uno que ofrezca el mismo servicio a lo mejor pero no lo tiene de hecho este para que puedas decir que estás ofreciendo un servicio de calibración o un ejemplo te voy a dar un informe de calibración de una balanza tienes que estar acreditado porque la única persona que puede firmar ese informe tiene que ser un signatario acreditado si otra empresa se dedica a realizar este mismo tipo de servicio y solamente firma pero no está acreditado eso se le llama un resultado con trazabilidad o sea que no es acreditado y pues tampoco o sea no digamos que esté mal su resultado pero no tiene la confiabilidad o la conformidad del resultado del servicio porque no está avalado por la entidad mexicana de acreditación o sea pueden ser los mismos resultados pero la variación va en que de alguna manera el que está acreditado pues lleva todo el respaldo y el aval a uno que no está acreditado aunque sean los mismos resultados aunque sean resultados confiables no son resultados confiables sino son verdaderos por así decir si es que hay muchos términos en la parte técnica en que por ejemplo muchas gente lo confunden o sea dice bueno yo ya hice mi calibración cuando en realidad lo único que hicieron fue una verificación entonces una empresa que tiene sus patrones de medida y hace nada más las mediciones con una balanza o con un manómetro eso no significa que está calibrando su instrumento calibrar es que una empresa o un laboratorio que está acreditado le imita un informe donde le especifique sus errores y su incertidumbre y va firmado por un signatario entonces significa de que ese instrumento está calibrado si nada más es un documento donde muestran nada más lecturas eso es una verificación que cualquiera lo puede hacer pero no es no está avalado ni por una entidad y tampoco se le puede llamar calibración entonces hay muchas empresas que confunden esos términos entonces también por ese tipo de situaciones nosotros como entidad o como empresas que ofrecemos ese tipo de servicios también otro de los beneficios que nos ha ayudado este tipo de estar acreditado es que también podemos brindar servicios como capacitaciones específicamente o técnicamente sobre las áreas en las que estamos acreditados y a eso le beneficia a las empresas porque tienen mejores conocimientos sobre lo que se realiza dentro de su proceso muy interesante todo lo que nos cuentan creo que tiempo nos va a hacer falta para platicar un poco más a detalle y no cada uno de los servicios porque bueno quienes lo necesitan o quienes lo están trabajando a lo mejor conozcan los términos para nuestros amigos Radio Escuchas tal vez no es tan fácil de digerir todo lo que hemos estado platicando pero bueno si nos hacen favor de compartirnos los datos de contacto para cualquier duda o aclaración que tengan nuestros Radio Escuchas si claro te dejo los teléfonos es el 358-2222 la extensión es la 8201 y el correo es secap arroba utetap punto edu punto mx así es y también pueden consultar información acerca de estos servicios en la página de internet de esta casa de estudios www.uteta.edu.mx o a través de nuestras redes sociales donde también se están ofertando todos estos servicios que juegan un papel importante en el sector empresarial como ya lo habíamos comentado en el sector gobierno también en todos los sectores porque es un servicio que va enfocado a diferentes sectores con los que tiene vinculación esta casa de estudios y actualmente bueno lo que nos comentaban de la madera que pues no tenía conocimiento de este detalle pero bueno ya también es un servicio más que se añade al catálogo de los servicios especializados que ofrece esta casa de estudios así es Ileana les repito pueden consultar todo este y todos los servicios que ofrece esta casa de estudios a los diferentes sectores en nuestra página de internet les invito a que nos vean en nuestras páginas de internet consulten la página de internet todos los servicios no solo nos enfocamos a ofertar este las carreras sino también otros tipos de servicios que tienen que ver con la vinculación o con el sector empresarial amigos hemos llegado ya al final de este su programa conexión empresarial un vínculo entre tu formación y el éxito agradecemos a nuestros invitados al ingeniero Raúl Antonio Salinas Balcón y a la licenciada Marlene Sánchez Marín por habernos acompañado en el programa del día de hoy se despiden de ustedes sus amigos Alfredo Moreno e Iliana Asencio les recordamos que cada lunes a las 12.30 del día tienen una cita con nosotros en Sintonía UTAP la perfecta armonía de tus sentidos también les invito a que nos vean y se suscriban al canal de YouTube Sintonía UTAP deseamos que tengan un excelente inicio de semana hasta la próxima emisión conexión empresarial un vínculo entre tu formación y el éxito y la letra